No puede ser, ya viste lo del peso, se cayó la bolsa, el peso empezó a devaluarse. ¡Ay, pobrecitos de ustedes! Parece que Chumel tenía razón. Totalmente, man. Yo por eso le hice a casa a Chumel, me compré mis dólares y me va a ir muy bien y a ustedes les va a ir fatal este sexo. No, no, espérate. Yo estoy seguro de que eso no es así. Vamos a explicar, vamos a pedirle a alguien que venga a explicarnos qué es lo que venga Chumel. No, no, mira. Ah, ya llegó. Ya llegó, ya llegó. Gabriel Giorgio. ¿Cómo están? Muchas gracias. Subsecretario de Hacienda. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Pásale, por favor. Pásale la barrida a su haberlo preferido. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes? No, estamos aterrados. El dólar va a llegar a 50 pesos. Chumel tiene razón. Ahora resulta. Se va a caer el país. La bolsa se cae. La bolsa se cae. ¿Por qué pasó todo eso después de lo del... Fue el anuncio este de las reformas al Poder Judicial y entonces todo se vino abajo. ¿Por qué pasa eso? El tipo de cambio se mueve un poco. ¿Qué pasó? No, bueno, yo creo que hay que poner todo esto en un contexto internacional. De hecho, en este año y el siguiente año, el 60% del PIB global va a tener elecciones. Cerca de 80 países van a tener elecciones. Es casi de manera simultánea y en nuestra región, obviamente, Estados Unidos y México. Entonces, es muy natural usualmente ver cierta volatilidad y movimientos en algunas variables, como lo fue el tipo de cambio. Pero el tipo de cambio prácticamente está estabilizado. Sí, hemos visto tres semanas después de la elección el tipo de cambio alrededor del 18.4. También teníamos un peso que estaba bastante fuerte y ahí hubo unos movimientos que han estado bastante estables. Entonces, hay mucho ruido a nivel internacional por elecciones que están pasando en todos los países, en muchas economías emergentes avanzadas. Y también hubo movimientos de mercado. La Reserva Federal mandó ahí algunas señales, algunos datos económicos salieron bien, otros salieron mal. Entonces, todo esto ha generado, bueno, movimientos en el tipo de cambio, movimientos en el dólar contra otras monedas. Y esto combinado, lo que vimos en México fue un ajuste, un movimiento ahí gradual. ¿Qué estamos viendo? Por la última semana prácticamente y sobre todo desde el primer anuncio del gabinete de la doctora Sheinbaum, el tipo de cambio está bastante estable. Las variables económicas de nuestro país están ancladas en una economía fuerte, robusta y sólida. ¿Pero es bueno que el dólar cueste menos o es bueno que cueste más? Porque algunos dicen que no, que qué bueno que está bajando el dólar, otros no, 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 qué mal. Por las exportaciones. ¿Quién tiene razón? Bueno, es una muy buena pregunta. En la Secretaría de Hacienda y de manera histórica creo que no nos gusta mucho decir si nos gusta o no el tipo de cambio, porque luego se malentiende o se puede entender de diferente manera. Pero, ¿qué estábamos observando? ¿Qué mensajes recibíamos? Sobre todo antes de las elecciones, por ejemplo, muchas empresas del sector exportador se quejaban del tipo de cambio, un tipo de cambio muy fuerte, un tipo de cambio que ellos argumentaban o que les estaba inhibiendo parte importante de la competitividad en las exportaciones, porque los productos mexicanos valían mucho más. Después de la corrección ya no se quejan, ¿no? Entonces un poco hubo ahí un movimiento, están tranquilos, otros se están quejando un poco porque ahora está muy alto. Lo que estamos viendo es que un tipo de cambio al nivel que estamos observando, 18.2, inclusive si regresa a 17.8, es un tipo de cambio de equilibrio, es un tipo de cambio que está acorde al crecimiento que tiene el país, igual a las entradas de divisas que tenemos en nuestra jurisdicción financiera, inversión extranjera directa, estabilidad macroeconómica, un flujo de remesas muy importante que llegue al país. Entonces es un tipo de cambio de equilibrio que le va a dar competitividad también al sector exportador. Sí, pero hay que hay una cosa que me llama la atención. Yo recuerdo que durante todo el periodo neoliberal, los señorones neoliberales nos decían que ellos sí sabían de economía y sexenio tras sexenio el peso se devaluaba y entrábamos en crisis cíclicas. ¿Qué pasó en este sexenio? Porque en este sexenio el peso no solamente no se devaluó, sino que se revaluó, aunque sea un poquito, y no hemos tenido estas crisis como el efecto tequila y el efecto burrito y el efecto... Todas las cosas que... Tlayuda. El efecto mezcal, el efecto guacamole. Cállate que no he desayunado. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre lo que era el proyecto económico de los neoliberales y el proyecto que está siguiendo la cuarta transformación? ¿Es cierto eso? ¿Aplica también a economía la idea de que para el bien de todos, primero los pobres? No, por supuesto. Yo creo que una gran diferencia es cuando lo vemos en los objetivos de la administración y que definió el presidente. Cuando el presidente hace la reflexión de primero los pobres, que después se convirtió en parte de su lema de campaña en las elecciones de 2006, pero no viene de un tema de mercadotecnia política. En realidad es una reflexión que creo que hace el presidente, donde lo que está atrás en realidad es perseguir la reducción de la pobreza y sobre todo la reducción de la desigualdad en México. La desigualdad en el país, en nuestro país, se refleja en privilegios, en captura de élites y en una concentración de ingresos en un sector muy reducido de la población. Entonces, cuando él hace esta reflexión, en realidad lo que está atrás de todo esto es que las familias deben de tener mejores ingresos, que tienen que tener también la oportunidad de ejercer sus derechos, como también ahora lo plantea la doctora Sheinbaum. Y cuando pone esta reflexión en el centro de la política pública y sobre todo de la política económica, creo que se generan varios efectos de alineamiento en política pública. Un fortalecimiento importante del salario mínimo y eso incrementa los ingresos de las familias, un fortalecimiento importante del gasto social, la red de protección social del presidente, sus presupuestos han sido los más sociales de la historia y esto incrementa también los ingresos disponibles de las familias. Por el otro lado, también hay acciones muy importantes de contención de costos que puedan impactar también a las familias. Entonces, cuando hablamos de reducción de la pobreza, de mejorar la desigualdad, en realidad estamos hablando que el mecanismo es que haya más ingresos disponibles en cada una de las familias mexicanas, sobre todo no en los grupos que se ven favorecidos todo el tiempo. Creo que esta es una gran reflexión porque la política pública y política económica, cuando pones esto en el centro, prácticamente todos los esfuerzos y acciones del gobierno están enfocados en incrementar el ingreso, en reducir los gastos de las familias y que el ingreso disponible sea mayor. Cuando esto sucede y se vio el año pasado con la encuesta de ingreso-gasto, la reducción de la pobreza fue importante, 5.1 millones de personas salieron de pobreza. Se evitó, de hecho, que 4 millones de personas cayeran en pobreza, porque también hay personas que caen, esto se evitó en 4 millones de personas. Entonces, creo que es uno de los grandes éxitos del presidente y viene de una reflexión muy profunda que él hizo, bueno, hace mucho tiempo, ¿no? Ustedes lo conocen de más tiempo atrás. Pero también hubo un manejo ortodoxo de la economía, ¿no? Incluso responsable. Hubo ricos que se hicieron más ricos también, ¿no? Ha habido antes y, digamos, lo que se genera durante el periodo neoliberal prácticamente es, yo lo voy a decir en dos partes tal vez, es primero un supuesto general en el que el mercado resuelve todo y tal vez eso puede ser el caso en algunos países. En el caso mexicano, del neoliberalismo mexicano, el supuesto de que el mercado resuelve todo prácticamente lo que genera es que, por un lado, no se atiendan ciertas necesidades y el caso más claro es la desigualdad o la disparidad de crecimiento regional que tiene México entre el sur y el resto del país. Eso se tenía que abordar. Y lo mismo se refleja en familias, lo mismo se refleja en las personas. Entonces, hay familias con muchos ingresos, hay familias que no tienen ingresos. Hay empresas que tienen acceso a mercados, se pueden financiar, hay empresas que nunca tienen acceso a nada. Hay una región que no está conectada al crecimiento económico y los otros están creciendo mucho. Entonces, suponer que el mercado resuelve todo creo que es erróneo. Pero además en México eso no era así. Exacto. Lo que era real es que cuando las grandes empresas entraban en crisis le pedían al Estado que las rescatara. Está el caso del Fobaproa, que es verdaderamente escandaloso. Sí, el Fobaproa y hubo otros casos más donde en la argumentación de que cierto sector genera empleos y proteger estos empleos, en realidad se terminaban dando transferencias del gobierno hacia estas empresas. Y esto lo único que generaba en realidad es que indirectamente los impuestos de los mexicanos o la deuda del gobierno se le trasladaba como una transferencia a un cierto grupo privado y en realidad no beneficiaba a la población. Al poner a la gente enfrente o en medio de toda la política pública, todas las decisiones se toman ahora en esta administración que rompe con este enfoque neoliberal en primero abordar los retos importantes de cada una de las personas. Y creo que esa es una de las grandes diferencias que se van a ver de lo que construyó el presidente en estos seis años y que se van a ver hacia adelante comparado con los 30 años de neoliberalismo que dejó atrás, regiones, familias y empresas. Eso creo que es importante porque solo las grandes empresas son las que a veces gozan ciertos privilegios. Pero entonces se reactivó el mercado interno, esa es la gran diferencia. La gran diferencia... Esa es una de las grandes diferencias. Sí, yo pondría en algo importante es el mercado interno. Esto es una idea de crecimiento y de desarrollo económico que México había querido hacer durante mucho tiempo y que no se había alcanzado, suponiendo que el neoliberalismo lo iba a resolver. Esta idea cuando dice el presidente que cuando llueve la riqueza cae de arriba hacia abajo, pues no, se queda en la parte de arriba y no llega a la parte de abajo. Cuando se crece en la parte de arriba y se va a Andorra, ¿no? No, agarran un popotito todos los millones. Cuando se empieza a inhalar el vaso... Y ahí se queda. Eso es muy importante porque el... Yo lo pondría así, el fortalecimiento del consumo interno en realidad es un resultado del fortalecimiento de los ingresos disponibles de las familias y del combate a la pobreza. Claramente se va a ver en mejor consumo o mayor consumo, pero sobre todo en un mayor estado de bienestar. Oigan, lo siento, pero tenemos que hacer un corte comercial. No se vayan. Por favor, no te vayas, maestro. Y ahorita regresamos. No se vayan. Querido electorado, hola. Desde aquí envío abrazos muy solidarios para mis colegas árabes, la palestina Safa Oda y la iraní Atena Farhadani. Moneras talentosas que viven circunstancias difíciles como mujeres y artistas, porque patriarcado también del otro lado del mundo. Un abrazo a Safa Oda, desplazada en la ciudad de Rafah, quien descubrió su amor por el arte en la Universidad Al-Aqsa de Gaza, destruida por las bombas. Patriarcado es el genocidio en Palestina, donde Israel ataca población civil con su ejército, pese a la exigencia mundial de cese al fuego. Ella publica en sus redes cartones de trazo tierno que revelan duras realidades y que son testimonio de la difícil vida diaria en las tiendas de campaña y los escombros, del bloqueo a la ayuda humanitaria y de la resistencia de las familias en medio de los ataques militares. Dedicada a la caricatura desde 2009, Safa dibuja a la niñez, las madres y las mujeres como pilares de la sociedad palestina y está rompiendo el cerco israelí sobre Gaza con su trabajo al contar con galerías en sitios web de caricatura y como invitada a exposiciones en el extranjero. Un abrazo a Atena Farhadani, artista y activista iraní, perseguida por la patriarcal dictadura islámica por su defensa del derecho de las mujeres al uso de anticonceptivos, con cartones que ridiculizan a miembros del Congreso. Atrevimiento que le costó encierro de 2014 a 2016. Atena denunció en video el aislamiento y castigos físicos sufridos en prisión. Y al ser liberada, decidió seguir luchando a través de la caricatura a pesar del constante acoso del régimen y frente al recrudecimiento de la opresión en contra de las jóvenes y mujeres de su país. El pasado abril, fue nuevamente detenida y sentenciada por el Tribunal Islámico a seis años de prisión. Su caso tiene el respaldo de varias asociaciones internacionales de cartonistas en la exigencia de su liberación inmediata. Va a esta cápsula con mi apoyo solidario y en reconocimiento del valiente trabajo de Safa Oda y Atena Farhadani, querido electorado, así como la invitación a que la sigas en sus redes y compartas la exigencia de vida digna y libertad para ellas en Palestina e Irán. Justicia Seguimos aquí en Chamuco TV, estamos platicando con Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda del gobierno federal. Gabriel, otra diferencia importante en este sexenio fue el pago de impuestos de un sector que había evadido impuestos durante décadas, ¿no? Estaban muy cómodos. Yo creo que ese era uno de los grandes miedos que tenía la oligarquía en este país si llegaba a un gobierno progresista era que les iba a obligar a pagar impuestos y eso pasó realmente. Y eso también influyó, ¿no? Eso influye mucho porque cuando nos comparamos con otros países, México es uno de los países que recauda relativamente poco con respecto al tamaño de su economía. Y mucho siempre se está hablando de reformas fiscales. A la fecha se sigue hablando. Yo a veces cuando me dicen eso, la pregunta... Regreso una pregunta con una pregunta, cosa que me han dicho que no debería hacer. Pero siempre digo, ¿qué tipo de reforma fiscal están esperando? Porque durante muchos años, y específicamente sobre todo en la época neoliberal, pues se hablaba precisamente de que en este esfuerzo de creación de empleos del sector privado, que es cierto, pues se tienen que ver ciertas compensaciones como son a veces la exención de impuestos. El presidente, el modelo que aplica en esta administración, no es la primera vez de hecho que lo aplica, lo aplicó en la secretaría, bueno, en el gobierno de la Ciudad de México, cuando era el jefe de gobierno, ahí andábamos nosotros en la Secretaría de Finanzas. ¿Desde entonces? Y me acuerdo muy bien que él, siempre los esfuerzos eran, tratemos de recaudar lo que está especificado, lo que está en la ley, y solamente hay que cobrarlo. Porque efectivamente había muchas empresas y personas que no estaban realmente pagando los impuestos. Y aquí también hay un modelo de inequidad. Los que tienen recursos para poder pagar un ejército tanto de contadores como de abogados, pues no son toda la población. Entonces, creo que la decisión que él toma de no modificar la estructura fiscal, sino irnos por otro lado e incrementar la administración tributaria, es decir, cobrarlo. O sea, no crear más impuestos. No crear más impuestos, no generar una mayor carga tributaria a la economía. Tampoco cambiarla es importante porque las empresas pueden planear con respecto a eso. Si piensan que va a haber otro cambio de impuestos en el futuro, pues ya no van a poder planear también. Independientemente de eso, cuando haces un análisis de los impuestos que pagan ciertos sectores con las devoluciones que tienen, pues prácticamente hay sectores que no contribuyen. Entonces, esto es muy importante en un país que primero es la doceava economía del mundo. Estamos en una región comercial muy importante, la de Norteamérica, creciendo con una población que tiene un crecimiento importante, con necesidades que tenemos como país de un despliegue mayor de infraestructura. Entonces, es importante que cobremos los impuestos y que todo el mundo pague y cumpla sus obligaciones. Y con grandes desigualdades. Lo que es inaceptable es que en un país con desigualdades tan importantes, los ricos que ya de hecho pagan pocos impuestos, no paguen. Eso es lo que es verdaderamente, perdón que lo diga, pero criminal. Y está en la ley. Entonces, tenemos la obligación de pagar nuestros impuestos y de hacerlo de tiempo y forma. Creo que esa es una de las lecciones aprendidas de esta administración. Y sobre todo un gran éxito es haber incrementado, como decimos ahí los economistas que nos gustan los números, la base tributaria o la base de recaudación subió casi dos puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. ¿Es mucho? Es mucho, porque, por ejemplo, si pensamos en una reforma fiscal que se hizo en algún país de Sudamérica en los últimos dos años, no voy a decir el nombre, la pasaron, el objetivo que buscaban era de 1.2, 1.4 puntos del PIB. México logró incrementar dos puntos del PIB la recaudación tributaria, solo haciendo que se pagaran los impuestos que están en la ley. Sin una reforma. Sin una reforma fiscal, pero la verdad es que inclusive fue un poquito superior a una reforma fiscal tradicional. Pero hay gente que pide una reforma fiscal. Y dicen, los que más ganen, más paguen. Sí. Y que eventualmente incluso sí va a tener que ser necesario. Sí, sí. ¿Sí ves tú en el futuro? Yo no llamaría a eso una reforma fiscal. Yo creo que si los objetivos, eso usualmente se le conoce como mejorar la progresividad de la estructura fiscal. Es decir que los que más ganan paguen más y los que menos ganan paguen menos. Actualmente México tiene una estructura progresiva. En realidad tenemos impuestos que van subiendo conforme suben los ingresos disponibles de las familias más ricas pagan más. Sin embargo, creo que hay áreas de oportunidad. Se puede mejorar la famosa progresividad en el país. Y eso en realidad no es necesariamente una reforma fiscal en el sentido como recaudatorio. En realidad es el efecto más importante de eso. de hecho lo va a tener en los ingresos disponibles de las familias porque las familias que están en los desiguales medios o más bajos van a pagar menos impuestos y los ricos más. Y en ese sentido los ingresos disponibles suben. Entonces el mayor efecto es en el desarrollo y en la capacidad de compra de nuestras familias y por lo tanto lo va a tener en la pobreza y en la desigualdad. Claro. ¿Y qué se puede proyectar con el nuevo sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum? ¿En todo este sentido? Todavía estamos en etapas muy tempranas de la transición pero la doctora ya creo que ha dejado ver varios lineamientos generales de lo que será su primer programa económico que será el programa económico 2025. ¿Qué señales ya mandó? Y lo dijo públicamente. Bueno, un déficit más controlado. 3.5 mencionó ella en una reunión que tuvo con empresarios también estableció creo yo de manera muy oportuna un anclaje de la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto dijo un nivel de deuda moderado y esto significa prácticamente mantener la deuda controlada y estable y sobre todo estable porque durante las administraciones anteriores si venía una senda de crecimiento rápida. Si no hubiéramos roto esa senda hoy estaríamos en un nivel de endeudamiento de alrededor del 60% del PIB. Hoy está abajo del 50% está alrededor del 48% 49% entonces la doctora ya dejó ver que lo va a mantener anclado. Esto se reflejó inmediatamente en un movimiento del tipo de cambio se apreció se fortaleció. Creo que con esos dos lineamientos el primer programa económico de la doctora pues va a reflejar obviamente un blindaje del gasto social esto es muy importante para seguir reforzando los ingresos disponibles de todas las familias y obviamente un ajuste en el gasto que se va a reflejar en un menor déficit. Entonces todavía es muy temprano para hablar del programa económico estoy seguro que el secretario Rogelio Ramírez de la O está definiendo ya los detalles de esto con la doctora y sin duda ahora es un año peculiar no nada más por la transición y solo por la transición de hecho el programa económico se presenta hasta noviembre el 15 de noviembre usualmente lo presentamos en septiembre entonces ahora va a haber más información económica para tener listo el primer programa pero va a ser un programa responsable con mucha disciplina fiscal la prudencia fiscal se mantiene esa también va a tener continuidad la deuda va a seguir anclada y México va a seguir siendo uno de los países con menor nivel de endeudamiento con respecto al tamaño de su economía esto no lo han reconocido a nivel internacional pero además México no está vacía hace unos años México es uno de los países más endeudados del planeta si México pasó por momentos muy importantes de endeudamiento lo vimos en algunas situaciones de estrés fiscal o estrés financiero en el pasado yo creo que algo un resultado muy importante que me quisiera aprovechar el espacio si me lo permiten es durante mucho tiempo la regla era que la deuda de México debería estar el 80% en pesos aquí en nuestro mercado local y el otro 20% en mercados internacionales nosotros hicimos una reflexión cuando llegamos a la Secretaría de Hacienda por cuál era la razón de esta regla y tal vez tuvo una razón hace mucho tiempo cuando se estaban desarrollando nuestro mercado interno pero el día de hoy lo que hemos hecho es reducir la proporción de la deuda externa de nuestro portafolio de 20 y 21% en 2019 a casi 15% en 2024 la primera vez que se reduce tanto la exposición de México hacia mercados internacionales y también en el monto nominal la deuda externa disminuyó a finales de 2023 entonces lo hemos contenido de manera muy importante y lejos de que suene ahí financiero y mercados internacionales todo esto en realidad lo que está atrás es que cuando pagamos el servicio de la deuda pues se lo estamos pagando al que nos prestó cuando tal vez deberíamos o podríamos utilizar estos recursos para programas sociales o para utilizarlos en otras acciones de política pública que defina la administración en obra pública en obra pública entonces es importante contener el servicio de la deuda pero sobre todo es importante que no tengamos tanta exposición a nuestros mercados internacionales y hoy hemos logrado este resultado nos lo reconocen a nivel internacional ahora sí y lo presumo nos lo reconocen los mercados también internacionales bueno vaya oye el primer nombramiento que hizo Claudia Sheinbaum fue la ratificación o el aviso de que el secretario de Hacienda continúa el mismo secretario continúa esto incluye a su equipo pues entendemos que sí cuando la parte operativa ahí estaremos la secretaria nos indica en lo contrario nosotros estamos para apoyar obviamente al presidente obviamente a la presidenta electa y al secretario para seguir trabajando por el país nosotros en el equipo de Hacienda hay un gran equipo que está en la secretaría con mucho compromiso sobre todo en la visión de política pública que está implementando la cuarta transformación entonces entendemos que tal vez en la parte operativa ahí donde nos toca meternos hay una cosa que me llama la atención porque durante décadas te digo los neoliberales dijeron que ellos sí eran los que sabían cómo se hacía la economía los tecnócratas los tecnócratas y resulta que ellos no dieron buenos resultados y esto sí está funcionando es decir tú crees que mi ley sí sabe de economía por ejemplo tú crees que mi ley sí es un ejemplo de lo que hay que hacer en los países 8000 bueno no lo conozco 8000 no los conozco personalmente Argentina está pasando retos muy importantes desde hace mucho tiempo es una estructura económica diferente a la mexicana que si lo ponemos en perspectiva cada tres o cuatro años entran en un problema de impago porque se quedan sin dólares creo que es muy importante que la economía argentina en algún momento desarrolle sus mercados locales pero quitando todo eso porque su deuda eventualmente se queda sin dinero para pagar la deuda y es porque se quedan sin dólares entonces ahí tienen un problema que ellos van a tener que resolver pero creo que lo importante ahora es que el Estado argentino bueno está enfrentando retos muy importantes y creo que están entrando en una en el famoso consenso de Washington en realidad es otra vez pues reformas que tienen que ver con cierta liberalización de la economía y cuando tienes una sociedad que no es igual algunas de estas reformas tienen impactos importantes en las familias esto genera mucho descontento social y lo estamos viendo en Argentina en el caso de México creo que es importante resaltar que la estabilidad económica se ha mantenido precisamente porque no hay tanto descontento social la gente tiene más ingresos disponibles y esto ha incrementado el nivel de bienestar de los ciudadanos mexicanos el Fondo Monetario Internacional ya dijo que va a crecer más la economía de Argentina que la de México pero eso lo platicamos usualmente se equivocan y ya estamos aquí en el Plus YouTube y estamos platicando con Gabriel Llorio subsecretario de Hacienda y Crédito Público maestro hay un tema que a mucha gente le preocupó y sobre todo si se vieron cambios al principio del sección del presidente Andrés Manuel López Obrador que son las factureras y la corrupción que se detectó dentro de Hacienda ¿cómo va ese tema? bueno este es uno de los ejemplos más grandes creo yo del abuso que había de ciertos huecos que pudiera haber existido en la ley y que tal vez se diseñaron por alguna razón en algún momento y de pronto se empezó a hacer un abuso intensivo de un vacío legal que permite que permite un negocio ahí secundario no necesariamente reflejado entonces hubo una fuerte reforma que envió el presidente en 2019 y la envió la secretaria de Hacienda que era precisamente convertir en un delito grave este tipo de actividades fue rechazado en fue rechazado fue rechazado eso no significa obviamente que no se tenga que hacer algo no porque no está en la ley lo estamos tratando de reducir los espacios de esta evasión pero este es uno de los grandes ejemplos de cómo un hueco en la ley puede ser utilizado de manera intensiva para reducir el pago de impuestos criminal detectamos recuerdo muy bien un estado donde el nivel de factoraje que hacían no factoraje porque factoraje es un tema de factureras de emisión de facturas falsas inclusive era mayor a la recaudación estatal entonces inclusive el crecimiento que se reflejaba era mayor al crecimiento económico de este estado entonces eso te empieza a dejar ver un sentimiento de que efectivamente algo no concuerda en el comportamiento de la emisión de facturas ¿qué estado era? ¿se puede decir? es uno del norte no puedo decir pero ellos creen que son del norte ok ya por ahí empieza ahí empezó todo ok no pero perfecto es un dato más que abona es un argumento más para apoyar entre otras cosas lo que es la reforma al poder judicial sí yo creo que la iniciativa que manda el presidente y que ya tanto la doctora Sheinbaum como él han expresado que se va a discutir en un proceso democrático en el congreso y que se van a escuchar las opiniones se ha planteado un parlamento abierto pero sobre todo después de los resultados de la consulta que se realiza primero queda claro que hay áreas de mejora dos efectivamente el objetivo de la reforma que está persiguiendo el presidente es eliminar la captura en algunos casos del poder judicial o de esta rama hay un tema ahí de autonomía claro que se tiene que respetar pero creo que lo que él está buscando lo que se está buscando con la reforma es mayor rendición de cuentas mayor transparencia que las personas sepan quienes son las y los jueces y sobre todo que haya una mayor relación y vinculación con la ciudadanía con los mexicanos y con las mexicanas no sabemos cómo va a evolucionar la reforma supongo que va a haber ahí ejercicios de diálogo democrático pero creo que hacia afuera de hecho porque hubo mucho ruido de que esto le preocupaba a los inversionistas extranjeros todo el tiempo hablo con los inversionistas extranjeros obviamente siguen los eventos que hay en México pero nadie ve mal que México quiera fortalecer su sector o su poder judicial eso hacia afuera del país nadie lo ha visto mal se supone que eso provocó bueno lo que pasa es que se interpretó como que podía romperse los pesos y contrapesos en realidad la reforma lo que está buscando es fortalecer no solamente fortalecer al sector judicial sino que haya una mayor transparencia y vinculación con la ciudadanía eso no puede estar mal entonces creo que ver el diseño de la reforma va a ser importante pero en un proceso democrático esa es la forma en la que se hacen las reformas regresando al tema del Fondo Monetario Internacional durante décadas el Fondo Monetario Internacional es el que dictó las políticas económicas de toda América Latina y también de México y durante décadas se siguió al pie de la letra el famoso consenso de Washington yo creo que esto básicamente fortaleció digamos el saqueo de la nación fortaleció la huida de capitales y debilitó a la economía mexicana ¿qué tan importante es tener en México una economía para los mexicanos? Bueno yo les contaría muy rápido una anécdota nosotros tenemos la relación con el Fondo Monetario entonces hablamos con ellos dos veces al año usualmente y cuando hacen el famoso artículo cuarto para el país que es el análisis de riesgos que tiene el país hace dos años en una reunión que tuvimos con ellos empezó así empezó la reunión me empezaban diciendo sabes México se ha vuelto un país muy aburrido le dije qué bueno pues viniendo del fondo mejor ¿no? y creo que no lo dijeron en mal sentido lo que estaban diciendo es pues en realidad México está bastante estable el Fondo Monetario es el prestamista de último recurso cuando ya llegas ahí pues es que realmente tienes problemas que me hayan dicho que somos muy aburridos es lo mejor que pudimos haber recibido no se arriesgan para mí es chiste porque el fondo fue creado como una institución keynesiana de apoyo y luego se convirtió en otra cosa totalmente no tiene razón porque cuando nacen las dos instituciones del Bretton Woods que es el Banco Mundial para la reconstrucción y el Fondo Monetario una cooperativa para proteger la balanza de pagos nacen en un enfoque keynesiano de hecho el fundador de todo esto es en la posguerra fue prácticamente Keynes quien lo impulsa y luego Estados Unidos llegan a ciertos acuerdos con Inglaterra en el momento en que termina la segunda guerra entonces efectivamente primero nace con un enfoque keynesiano de reconstrucción el Banco Mundial prestando a tasas muy bajas para el combate a la pobreza el Fondo Monetario que está más enfocado a la balanza de pagos al ser el prestamista de último recurso cuando necesitas dinero para la balanza es que ya estás es un país que está en crisis y ahí es donde usualmente toman decisiones de ajuste fiscal muy agresivas por eso lo mejor es tener una muy buena relación con el fondo de diálogo y de debate y de intercambio de documentos no necesariamente irles a pedir prestado lo que es importante y creo que se vio en los últimos eventos sobre todo en Europa a partir del 2009 hubo países europeos que siguieron la clásica receta y se problemaron un poquito más hubo un país en específico que fue Portugal que rechazó la receta que dijo no necesariamente se malentiende a veces la austeridad a nivel internacional porque la austeridad pareciera que es solo un recorte de gasto y cuando nosotros o el presidente habla de austeridad no está hablando de un recorte de todo el gasto sino del gasto de los abusos que hay de gasto en el gobierno cuando Portugal toma esa decisión en realidad Portugal creció bastante bien y fortaleció el estado de bienestar de sus ciudadanos por eso es importante que México continúe fortaleciendo este estado y esta visión de bienestar llevarnos muy bien con el fondo y intercambiar papers y intercambiar información pero si hacer una economía para los mexicanos y hacer una economía para los mexicanos que sea aburrida para el fondo monetario porque cuando se empezó a aplicar esta receta neoliberal en todos los países parece ser que en México se aplicó de una manera brutal salvaje que incluso los países más neoliberales se sorprendían eran más papistas que el papo aquí si fue muy salvaje hubo momentos de privatización muy intensivos que creo que en el momento tal vez tenían un sentido para destabilización económica o financiera pero que después generaron concentración de riqueza y a partir de ahí esto ha venido evolucionando hasta que el presidente rompe un poco con esta tendencia o enfoque neoliberal también el neoliberalismo mexicano creo que está muy caracterizado me voy a atrever a decirlo un poco como por cierta pereza dejar que el mercado resuelva todo y mientras los funcionarios ya no hacer el reto intelectual de si efectivamente esto está teniendo resultado o no y suponer que está teniendo resultado creo que eso es un poquito ir la mano invisible sí pues es muy cómodo que la mano invisible arregle cosas y hay que ver si lo está arreglando porque si no lo está arreglando hay fallas de mercado y culpa es todo eso nosotros no podemos hacer nada espérate por un lado es la mano invisible del mercado y por el otro lado el estado sí intervenía para rescatar a los grandes capitales pues era la mano muy visible esa sí era la mano la mano tangible del estado la mano negra ahí hay un problema muy serio y que tiene que ver además con el concepto de para quién es la economía para quién tiene que trabajar la economía exacto pero además sumale eso unos niveles de corrupción tremendo sí muy importante todo eso te crea lo que pasó durante 30 años en este país ¿cuánto se ha ahorrado el gobierno por vías de combatir la corrupción y por vías de cobrar impuestos si me lo puedes desglosar por favor vías por las vías de cobrar impuestos y centavos voy a tratar de hacer la cuenta al día de viernes es un poco difícil y no quiero rehuir la pregunta pero es muy interesante en la parte de los ingresos es muy claro que cuando tú cobras los impuestos cuando menos logramos incrementar dos puntos porcentuales del PIB de manera permanente porque mucha gente decía eso es solamente un año no la base ya no se erosiona ya casi no hay evasión todavía hay se tiene que continuar y por eso creo la doctora Sheinbaum también ha medio delineado ya que el fortalecimiento de los ingresos en su programa económico su administración va a continuar enfocado a combatir la evasión porque si lo vemos de manera muy simple México tiene niveles de tasas impositivas muy parecidos a otros países en la región o inclusive somos miembros de la OCDE ahí también tenemos algunos países con los que nos podemos comparar y en todos somos los peores recaudadores entonces quiere decir que hay mucha evasión no hay que hacer tampoco hay análisis econométrico por el lado de las obras es más difícil porque la corrupción en realidad se refleja en un lo voy a llamar como en un contrafactual cuando no pasa la corrupción pues las obras valen menos cuando hay corrupción las obras valen más el presidente lo ha dicho muchas veces entonces donde se ve y es un poquito un resultado anecdótico es que el presidente y esta administración fueron capaces de hacer grandes proyectos de infraestructura en muy corto tiempo que antes no habrían sido posibles dar un número es difícil porque pues es que ese sobremonto ya no se pagó por la corrupción entonces los ahorros en realidad pues se utilizaron en otras obras y esta siempre ha sido la lógica del presidente es si siempre hay un monto de corrupción que se cobra en las obras de cerca del 10 o 20% pues ese es el ahorro que en realidad se tuvo y la obra de hecho vale menos si se hace tiene la calidad adecuada y creo que el despliegue de infraestructura que hizo esta administración es importante es significativo y se puede hacer 10% más de obra por otro lado o 20 o hasta 30 porque como anecdóticamente es lo que se oye en gobierno también en esta época que estuvo de moda la mano invisible del mercado estos 30 años proliferaron en los medios los espacios los programas de expertos de análisis económico y yo creo que ahora en este sexenio se quedaron en la lógica de ese régimen y como que no entienden mucho a ti te han invitado a estos programas de análisis no me han invitado tal vez no no merezco la oportunidad de ir a estos espacios si efectivamente creo que hay unos análisis que no son muy robustos y tal vez no muy disciplinados que bonito ya no están muy especializados no muy robustos no muy disciplinados no vamos a fusilar qué elegancia la de Fran es este cartón no 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 a un sector donde tal vez el análisis hace sentido no pero fíjate es importante lo que dices porque al final de cuentas todo el análisis económico se centraba en la bolsa la bolsa va bien la bolsa como si la economía mexicana fuera la bolsa mexicana de valores y la perdón la bolsa es un indicador pero no es ni siquiera un indicador crucial hay muchos otros indicadores mucho más poderosos que el de la bolsa el producto interno bruto si es si tienes razón es poco robusto poco robusto y no muy disciplinado la bolsa por ejemplo nosotros tenemos muy buena relación con las dos bolsas tenemos dos bolsas en el país y bueno obviamente el mercado bursátil es muy pequeño en comparación del desarrollo financiero que tiene México pero es un poco lo que inclusive le pasa al banco mundial el banco mundial está enfocado a combatir la pobreza pero cuando asigna recursos los asigna con base al ingreso entonces sí efectivamente no todos son esos indicadores sobre todo creo que cuando se piensa en desarrollo el comportamiento y el rendimiento que hay en los mercados es un reflejo del crecimiento o de que le va bien a las empresas pero también le tiene que ir bien a las familias y a las personas hay otro indicador que es el indicador del bienestar de bienestar de desarrollo de acceso sobre todo por ejemplo acceso a servicios financieros el cierre de brechas de género por ejemplo la propia combate a la pobreza creo que son indicadores que tienen que ser ponderados en un esfuerzo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de un país entonces tú aviso harás un buen sexenio el próximo yo me siento muy positivo yo creo que la doctora Sheinbaum va a recibir bueno un país con una administración tanto pública como financiera que ha sentado las bases para continuar hacia adelante creo que algo muy importante es que durante la administración del presidente López Obrador el financiamiento de la transformación descansó precisamente en el combate a la evasión fiscal en evitar un sobreendeudamiento del país y en el uso eficiente de los recursos disminuyendo la corrupción el financiamiento de la transformación no descansó en la deuda como mucha gente dice y hacia adelante creo que se visora un futuro muy provisorio para el país con menor desigualdad con un crecimiento más equitativo y creo que lo más importante que está delineando la doctora Sheinbaum es este enfoque de transición energética que lejos de que sea un tema importante a nivel del cambio climático que está pasando eso va a permitir proveer a las familias de una canasta básica energética barata y esto una vez más va a incrementar los ingresos disponibles de las familias eso creo que va a ser algo muy muy característico de la siguiente administración bueno nos estamos muy agradecidos de que el subsecretario Gabriel Llorio nos dio un análisis más robusto y disciplinado de lo que acostumbran dar en otros programas de lo que acostumbran ser otros expertos económicos totalmente y pues ya nos vamos maestro no al contrario les agradezco la invitación un gusto estar aquí no sea la última vez espero no inviten señoras y señores muchas gracias por ver este programa por compartirlo por comentarlo por coleccionarlo ya lo saben cuídense mucho y nos vemos a la próxima chau chau bye chau 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 chau